El Barrio Mil Cuando yo te diga adiós En el verano prometo que te escribiré Mis cartas y mi amor con un beso sellado Te mandaré el verano pasaré Solitario pensando tan solo en ti Soñando solo en ti Cada día una carta Te escribiré Tu cara, tu sonrisa En todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tú no estarás junto a mí El momento llegará De marcharme Y un beso yo te daré Después de prometer Volveré en septiembre Mi amor Lo sellaré El momento llegará El momento llegará De marcharme De marcharme Y un beso yo te daré Después de prometer Volver otra vez En septiembre Mi amor Lo sellaré Mi amor Lo sellaré Mi amor Lo sellaré Mi amor Lo sellaré Poder Todas lo sellaré No olvides Paradina El esfuerzo Recordando mi niñez En tus besos me perdí Y en tus brazos encontré Un nuevo amor, mi libertad Shara Zana, Shara Zana En un mundo gris e igual Por un tiempo te perdí Y hoy te encuentro al despertar Shara Zana, Shara Zana Tiempo de felicidad Todos buscan su verdad Y yo te quiero solo amar Una lágrima de amor Se perdió entre los dos En mis labios lo encontré Y ya de ti me enamoré Shara Zana, Shara Zana Shara Zana, Shara Zana En un mundo gris e igual Por un tiempo te perdí Y hoy te encuentro al despertar Shara Zana, Shara Zana Tiempo de felicidad Tiempo de felicidad Todos buscan su verdad Y yo te quiero solo amar Madre mía Madre mía Madre mía, donde estás Madre mía, donde vas Madre mía, donde vas Y que es la eternidad La encontraré La encontraré En Shara Zana Shara Zana, Shara Zana Tiempo de felicidad Todos buscan su verdad Todos buscan su verdad Y yo te quiero solo amar Caminando por calles extrañas De la gran ciudad Caminando muy triste Y muy solo Te quería encontrar Ay, pero si te encontré Del brazo diódoro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Ay, pero dime Dime, dime, dime Dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre duraste Que era yo Era yo tu adoración Ay, pero dime Dime por qué No me esperaste No me esperaste Este jismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño Y de aquel cariño Que un día me juraste El tiempo lo borró Y de aquel cariño 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 No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado Con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Felicidad Hoy te vengo a encontrar Cuánto tiempo huiste de mí Felicidad No te vuelvo a dejar No podría vivir Ya sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí Felicidad Felicidad Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Felicidad Vio la luna brillar Felicidad 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 ¡Gracias! Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te oyó, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te oyó, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Música Dime que te oyó Sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te oyó, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa A aquel inmenso amor A aquel inmenso amor ¡A aquel inmenso amor! Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar No puedo reprochar Que culpa tienes tú Si te invadió el olvido Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubra el alma Te cubra el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompaña Dios Voy a brindar por ti Por todas las cosas nuestras Por todas esas cosas ya muertas Voy a levantar mi copa Para gritar Para gritar que te quiero Sin importarme más Sin importarme más Sin importarme la vida Esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo Por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Aunque transcurran mil tiempos Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubra el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo le encontré Así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como Celia Son como Celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más Y no hago más que repetir Tu nombre Celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos ven ligera Ahora el tiempo nos dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera A enseñar El Señor mil Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Canté La ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría en mi vivir Después Mi canción se hizo triste Lloró Porque ya te perdí Porque ya te perdí Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Para que tú me creías Lloró Más Te payas Yo te quería Y leí Yo me La rara, la rara, la rara La rara, la rara, la rara Después, mi canción se hizo triste Lloró porque ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo Te quiero a ti De pequeño yo soñaba con toda una vida llena de ti Te tomaba de la mano y caminando te decía Vida mía yo te amo Y luego al pasar el tiempo Me di cuenta que lo que siento hoy por ti No es amor Por eso pienso que es mejor decirnos adiós Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos Me arrepienta de este adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe Y decida por los dos Chao, chao, adiós Que fuimos todos Todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso amor Te digo chao Amaneció Chao, 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 adiós Quizás mañana estando lejos Que te arrepienta de este adiós Chao, 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 amor Que la distancia nos separe Y decida por los dos Chao, chao, adiós Que fuimos todos Lo que dos enamorados pueden ser Chao, chao, adiós Chao, chao, adiós Chao, chao, adiós Chao, chao, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas vida mía Para siempre te amaré Adiós Adiós mi amor Adiós Yo volveré Adiós 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 La verdad Es que te quiero tanto Y no te acuerdas de mí Digo tu nombre rezando, y no te acuerdas de mí, yo no sé, porque mis manos te buscan, si no te acuerdas de mí, siento que mi amor se desespera, contemplando tantas primaveras, y lo que corre en mis penas es la desesperación. El vacío que siento en mis brazos es una condena, me conformo con quien me recuerdes, comprende mi final, la verdad, es que te quiero tanto, y no te acuerdas de mí. Podrías ser feliz, cuando te acuerdes de mí. Podrías ser feliz, cuando te acuerdes de mí. El que sueña contigo, siempre platica de ti. El que te ofrece su nido, lo construyó para ti, y lo quieres también, hazlo feliz. Y de la verdad, ya no lo hagas sufrir, el que sabe, te adora, y sube tu orgullo, el que siempre te adora, y quiere ser tuyo, vivir sin tu cariño, es mejor morir. Yo lo sé, porque él, el que te quiere, él no dio. Oh, 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 oh. El que sueña contigo, siempre platica de ti. El que te ofrece su nido, lo construyó para ti, y lo quieres también, hazlo feliz. Y de la verdad, ya no lo hagas sufrir. El que siempre te adora, y sube tu orgullo, el que siempre te añora, y quiere ser tuyo, vivir sin tu cariño, es mejor morir. Yo lo sé, porque él, el que te quiere, él no dio. Ya no creo en nada, y hasta duro de ti. Siendo desconfianza, ya no creo ni en mí. Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir. Me enloquecen los celos, que yo siento por ti. Malditos sean los celos que envenenan mi alma. Maldita sea, la duda que acabó mi ser. La cruel incertidumbre de tu amor me mata. Me estoy volviendo loco, sin saber por qué, yo no sé por qué será, que no pierdo la razón. Será por qué hay en tu amor, alguna interrogación. Dime, dime, dime la verdad, desengáñame mejor, que yo prefiero un puñal, a la duda de tu amor. Malditos sean los celos que envenen mi alma. Malditos sean los celos que envenenan mi alma. Maldita sea, la duda que acabó mi ser. La cruel incertidumbre de tu amor me mata. Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será Que no pierdo la razón Será porque hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Desengáñame mejor Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor A la duda de tu amor A la duda de tu amor ¡El gracio mil! A la duda de tu amor Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione De mí nunca debes dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad En una fiesta muy linda Donde tú fuiste a bailar Sin querer nos encontramos Y te quise saludar De pronto tú me miraste Fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada Supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingían no ver Yo no pude saber Que ahora vi lloró Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas En la punta de los pies Yo tenía doce años Más te dije dieciséis Para volver a tu casa Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingían no ver Yo no pude saber Si era dicho dolor Recordando mi primer amor Los domingos a la tarde Yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia Sueño de orillas del mar Fueron castillo de orillas del mar Cosas que el tiempo llevó Pero siempre las recuerdo Por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingían no ver Yo no pude saber Si era dicho dolor Recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingían no ver Yo no pude saber Si era dicho dolor Recordando mi primer amor La 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 Esta es La última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas de amor Y escribí para ti pensando en ti Confieso que iguales que aquellas ya no escucharás Y mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tú, Julio, un maldito Me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí te acordarás Esta es la última canción Y escribo para ti Me cansé Me cansé de vivir sin sentido Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta Hazte la cuenta Que para ti No soy de aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy de aquel Las manos en el bolsillo Caminando por el pasto Con el libro bajo el brazo Andaba silbando bajo Me prendía un cigarrillo No pensaba en las materias Y siempre me hacía la rata Con el pibe de a la vuelta Me hubiera gustado verte Esperarte a la salida Preguntarte que haces piba Si venís al matinee Llegando Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegaste Y fuimos pensando Me fui animando Luego te besé Y una mañana Mientras el café mezclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Y una mañana Mientras el café mezclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba Llegando Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegaste Y fuimos pensando Me fui animando Luego te besé Y una mañana Mientras el café mezclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba Y una mañana Mientras el café mezclaba En una servilleta blanca Yo te dibujaba Yo te dibujaba Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegaste Y fuimos pensando Me fui animando Llegando Luego te besé Llegando Llegaste Llegando Llegaste Llegando Me invitaste a huir contigo y yo quería volar, no, no me puedo quejar, me llenaste la cabeza de sueños y promesas y yo quería soñar. No, no me puedo quejar, me envolviste con ternura y aunque fuese una locura, te acepté sin dudar, no me puedo quejar. Tienes alma de ladrón, tienes corte en la señor y ojos de gitano. Corazón de soñador, tienes piel de vividor, pero te amo. Eres dueño de mi amor, con tus besos de pasión, con tu cara de ángel y tus caricias de seda, a ver quién se niega. Ay, no me puedo quejar, disfrazado de destino, despertaste en mí el sentido del verbo amar. No, no me puedo quejar, aunque a veces no te entienda, no hay mal que por bien no venga, lo que sea será. No, no me puedo ni quiero quejar, me enseñaste a no ser frágil y aunque no fue nada fácil, el tiempo me ayudó y seguirás conmigo. Mientras quiera yo, tienes alma de ladrón, tienes corte de señor y ojos de gitano. Corazón de soñador, tienes piel de vividor, pero te amo. Eres dueño de mi amor, con tus besos de pasión, con tu cara de ángel y tus caricias de seda, a ver quién se niega. Corazón de soñador, tienes alma de ladrón, tienes corte de señor y ojos de gitano. Corazón de soñador, tienes piel de vividor, pero te amo. Eres dueño de mi amor, con tus besos de pasión, con tu cara de ángel y tus caricias de seda, a ver quién se niega. Tienes alma de ladrón, tienes corte de señor y ojos de gitano. La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Fallaba Sentí frío Y en el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño en el cofre encefálico Viviendo en mi corazón Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío Y es el frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Exigiré Exigiré Si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Ayer te vi Con otra mujer Ay amor ¿Por qué? Dime por qué Lloré Lloré Y de allí me alejé Ay amor ¿Por qué? Dime por qué Yo que te ayudé a triunfar Yo que te acompañé No importa qué lugar Y me sacrifiqué Siempre sin reclamar Pues era tu mujer Y te debí amar Y ahora que te vas de mí ¿Quién me devolverá El tiempo que perdí? ¿Quién agradecerá Que siempre fiel a ti Perdíse aquella edad Para hacerte feliz Ayer Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con otra mujer Ay amor ¿Por qué? Dime por qué Lloré 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 Y de allí me alejé Ay amor ¿Por qué? Dime por qué Yo que siempre procuré Viví cerca de ti Para darte mi amor Guardando para mí Momentos de dolor Que nunca te conté Y que el tiempo borró Y cuando ayer Y cuando ayer yo te vi Con aquella mujer Que me robó tu amor Supe reconocer Que tienes sobre mí Toda la juventud Que yo gasté por ti Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con otra mujer Ay amor ¿Por qué? Dime por qué Lloré 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 Y de allí Me alejé Ay amor ¿Por qué? Dime por qué Todavía antes de ayer Me puse yo a pensar Dónde íbamos a ir Los dos a celebrar Nuestro San Valentín Te lo quise contar Pero no me atreví Y ahora sé que no vendrás Ya no te esperaré Dormí de en el sofá Yo ya no encenderé La leña del hogar Y me divertiré Junto a mi soledad Ayer te vi Ayer te vi Dime por qué Lloré Lloré Dime por qué Dime por qué Ya te vi Con otra mujer Ay amor ¿Por qué? Dime por qué De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola ¿Encuentras un nuevo amigo? Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Oh, qué fatal Desilusión Qué lamentable equivocación Tú para mí Tú para mí Ya no eres igual Tampoco es igual Mi amor para ti Eres el sol Es fácil quererte Porque eres así Pero después Me has dado dolor Y pena tras pena No quiero ni verte No quiero sufrir Me enamoré Porque eres muy dulce Muy dulce Y muy buena Es fácil quererte Porque eres así Pero después Me has dado dolor Y pena tras pena No quiero ni verte No quiero sufrir No quiero sufrir Oh, qué fatal Desilusión Qué lamentable equivocación Tú para mí Ya no eres igual Mejor terminamos Y punto final Y punto final Estoy con mis amigos Testejando Tratando De olvidar Que se ha marciado Fue tan fácil De amare Y difícil De olvidar La mujer Que no dejo De extrañar De pronto Suena un disco En la rocola Mis ojos Se agrandan Mi alma Llora Pues con esa canción Nació mi felicidad Y hoy la escucho Con sabor A soledad No pongas No pongas ese disco No lo pongas Mi amigo Porque Me trae recuerdos Que ahora Son olvidos No pongas Ese disco No lo pongas Mi amigo No ves Recién comienza Y ya Me siento herido Amigo Como surgen Los recuerdos Y como ella Se agranda En mí No pongas ese disco Para que nadie Vea Mi sufrir Fue tan fácil Fue tan fácil De amar Y difícil De olvidar La mujer Que no dejo De extrañar No pongas Ese disco No lo pongas Mi amigo Porque Me trae recuerdos Que ahora Son olvidos No pongas Ese disco No lo pongas Mi amigo No ves Recién comienza Y ya Me siento herido No lo pongas No lo pongas Mi amigo No lo pongas No lo pongas Mi amigo Ese disco Y ya No le pongas Que no No lo pongas Mi amigo Ese disco Dura Viv vern Ya solo tu recuerdo que de mí, mi corazón herido se quedó Al saber que ese amor con quien soñé, en un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti, si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez, si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor, solo nos queda terminar Yo ya no sé si pienso en ti, si acaso piensas en volver A ser como antes y amarnos otra vez, si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amaba de verdad Tú no confiaste en mi amor, solo nos queda terminar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina Y el amor El amor es otra cosa El amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos Se enfería tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira, por favor, no llores más Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz La 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 Adiós. Te quiero. Te quiero. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy recuerdo también aquella tarde en que a tu vida llegué. Cuántas promesas de amor y hoy resulta que impuesta estabas a mentir. Y ahora que lo sé... Una racha de temores atormenta mi ser. Pero aún la tarde te miré como aquella en que a tu vida llegué. Y para ti me verás. Y en tus pupilas verdes con la distancia me perderé. Mientras con tu corazón hablarás. Por tu conciencia castigada será. Me marcharé y quizás lloraré. Y en mi camino cabizbajo me preguntaré. Si el tiempo me ayudará. ¿Por qué después de tanto amarte? ¿Qué pasará? No te molestaré. No te molestaré. De tu lado me iré. Partiré. Porque a pesar de tantas cosas en silencio. Partiré. 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 Partiré, 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 partiré. Amor, me voy de ti por falta de comprensión. Me alejo y a través de mi largo camino No sé si lloraré, pero dentro de mi alma Mi corazón y mi espíritu te gritan con ansias Adiós, adiós amor Adiós único amor de mi vida Adiós, adiós Adiós, adiós Para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro al derredor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometía Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Y si lo hubieras hecho Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Creí que me querías de corazón Creí que me querías de corazón Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Que me querías de corazón No debes de culparme si he cambiado ¡Ahora mismo teents de culparme! ¡Ahora mismo teents de culparme! ¡Ahora mismo teentro! ¡Ahora mismo teentro! Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Ya muchas bocas besé, pero también comprobé, que no es lo mismo Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo No más contigo Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré marvir pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú sabes muy bien quién soy Por algo me quieres sentir Mi forma de sentir Solo tú Es mi forma de sentir Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación La culpa de todas las penas mías, la tiene en tus ojos con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón Quizá para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor Para mis cosas yo tengo en la vida, solo el recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte Por mi bien nunca me falte, el motivo y la razón Yo tengo un motivo para mis cosas, yo tengo un motivo y una razón Te quiero mi vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación La culpa de todas las penas mías, la tiene en tus ojos con ese mirar Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad Para quererte yo tengo un motivo, para adorarte tengo una razón Quizá para odiarte será mi castigo, queriendo olvidarte no tenga valor Para mis cosas yo tengo en la vida, solo el recurso de la convicción Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte El motivo y la razón, yo tengo un motivo para quererte Yo tengo un motivo y una razón, yo tengo un motivo y una razón Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero dar mi amor, ¿por qué pregunto Dios? Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida Porque yo tan pobre nací La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada Que un muchacho pobre no tiene corazón La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Yo también estaba allí Nadie sabe la tristeza que sentía Porque justo en ese día se casaba mi querer Ella llegó acompañada del padrino La llevaba a su destino que nunca imaginó Por un momento tuve toda la ilusión De que en aquel anillo yo le daba el corazón A la salida de la iglesia engalanada Ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré Entre vivas de parientes y de amigos Me acerqué para desearle, fuese siempre muy feliz Y sucedió que ella no se imaginaba Encontrarme cara a cara y no supo que decir Se fue llorando sin mirar que con su llanto Su vestido iba mojando al llorar solo por mí A la salida de la iglesia engalanada Ella estaba ya casada, la mujer que yo adoré Entre vivas de parientes y de amigos Me acerqué para desearle, fuese siempre muy feliz Y sucedió que ella no se imaginaba Encontrarme cara a cara y no supo que decir Se fue llorando sin mirar que con su llanto Su vestido iba mojando al llorar solo por mí Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú Como tú Tú, eres todo un amor Eres una canción Que jamás morirá Eres tú Tú eres el mar que canta Tú eres el sol que brilla En la playa más linda Tú, nadie es como tú En el mundo no hay Nadie igual como tú Como tú Nunca en toda mi vida He visto otra gente más buena que tú Esa sonrisa que tienes Hace que mi cielo se vuelva más azul Jamás lo encontraré Jamás lo encontraré Tú eres el mar que canta Tú eres el mar que canta En la playa más linda Jamás lo encontraré 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 El perro Mil Hola Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme ¿Eso señor que habló ayer? Yo le voy a avisar, yo creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar ¿Hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice despacito dile que no estoy Y mientras dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección O si mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín no formaba más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy, es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años, pero dígame, ¿desde cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor quemándome mi corazón Lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar Ah sí, me gusta bañarme y ahora chasen a dar Pero dígame cómo que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones Dile a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti Pero si tú no lo conozco Ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe con este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces adiós Adiós señor Adiós hijito Adiós hijito fiel, que bien sabes que te espero y yo nunca, nunca jamás te olvidaré, al besar siento yo que te entrego toda el alma porque es tuya y tuya será hasta el final, duermo, rosura es como una rosa que me hace sentir locamente de pasión, mi bien vuelve a mi dulce amor, que bien sabes que te espero pues yo nunca, nunca jamás te olvidaré, tu hermosura es como una rosa que me hace sentir locamente, de pasión, mi bien vuelve a mi dulce amor, que bien sabes que te espero pues yo siempre, siempre a ti te amaré, siempre te amaré. Todo fue un cuento de mil y una noches, todo un poema de amor y ternura, no se envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse allá en las dunas, tanto vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban. Tuvo en la arena su lecho de espuma, quiso por techo un cielo estrellado, y aunque fue mía una noche en verano, ya rendida me engañaba, todo fue engañaba, todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, que lindas mentiras, era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba. ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa bañadera sigue despertándome, Si al volver tijeras olvido no logres, mi razón diría, mientes, 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 eres mujer. Música Tanto vagar en las noches de luna, era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban. Música ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa bañadera sigue despertándome, Si al volver tijeras olvido no logres, mi razón diría, mi razón diría, mientes, 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 eres mujer. Música 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 Seré quien vele tus sueños y daré gracias al sol, que me hizo dueño, bendito dueño de tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! Un rayo de sol ¡Oh, oh, oh! Me trajo tu amor ¡Oh, oh, oh! Un rayo de sol ¡Oh, oh, oh!